Música Vamos a entrar al modo de diagnóstico para ver que problemita nos está dando para entrar al modo de diagnóstico en este tipo de estufas, vamos a ponerla acá, así de este modo para que ustedes puedan observar mejor, vamos a ingresar al modo de diagnóstico, presionando off, off, start ahí está nos está diciendo aquí que el horno está conectado a un circuito del agua que hay que cerrar la conexión de agua para que al retirarla no vaya a haber algún problema vamos a continuar acá ahí estamos entrar a los diagnósticos de error aquí nos dice el F aquí tenemos F5E0 que nos dice que se trató de encender el horno para limpieza y el latch no funcionó entonces ese es el error F5E0 lo tenemos nuevamente aquí nos dice que hay que cambiar el filtro de agua porque el agua no tiene suficiente presión o suficiente caudal está diciendo aquí que no no es suficiente el agua que ingresa al horno para la limpieza o para el cocimiento con vapor esos son los únicos errores que nos presenta y en base a estos nosotros podemos determinar cuál es el problema el problema que nos estaba dando es que que no está cocinando con vapor porque el filtro que tiene es un filtro que va acá ese filtro ya debe de estar muy sucio por lo consiguiente no tiene la presión suficiente para que pueda tener un buen funcionamiento con la con el vapor del del horno entonces aquí estamos aquí salimos ahí salimos entonces aquí ponemos el rake y aquí damos start y ahí está aquí nos va indicando cómo va la temperatura del horno aquí empieza la barra casi desde un 10% y ya nos va indicando aquí cuando llegue a su pre-healing entonces entramos al modo diagnóstico y ahí esos son los errores que nos está dando pero ahí está ya está listo ya está listo que no ya está listo cuando la barra la barra la barra